¿Cómo están esta noche 16? 16 de mayo 2024. ¿Cómo están esta noche en República Dominicana? ¿Cómo están esta noche? El silencio es criminal. La ignorancia es criminal. No querer mencionar el nombre de un pobre para obtener más dinero es criminal. Yo he mencionado cantidad de nombres, ya sea por un gesto bueno o por que son criminales. Entonces, yo he mencionado cantidad de nombres. Oliver Bichard de España del Vergel, Santo Domingo, República Dominicana. Caminando por las calles de New Jersey. Aquí hay un árbol. Aquí hay un árbol verde. Estoy abajo de un árbol verde. Mientras camino aquí. Camino por aquí. Después de haber reportado cosas importantes en Instagram. Porque todo el mundo tiene un celular. Todo el mundo puede bajar Instagram. Y si no puede bajar Instagram, puede bajar YouTube. O puede bajar Twitter. Y puede leer, puede ver. Puede usar su idioma español. Yo. Me he comunicado a cantidad de personas. Amigos de Tomás. Amigos de mi promoción Redence 2007. Promoción Expo 2005. Prophecy. Signum. Exordium. Del Loyola. Pero existe ese racismo. Existe ese racismo. Que es antipobre. Que no permite que se mencione el nombre de un pobre. O sea. No es un pobre que no tiene nada. Es un pobre que tiene mucho talento. Que tiene cantidad de cosas que ofrecer al mundo. Y a la República Dominicana. Cantidad de cosas que ofrecer al mundo del arte dominicano. Al mundo de la música dominicana. Al mundo del periodismo dominicano. ¿Por qué existe esto? Porque el Centro Eccursionista Loyola no permite que se mencione mi nombre. Y yo siendo hijo de profesora armida Mercedes Pallavi sonó de Pichardo. Profesora. Los profesores tienen derecho. No son. No son robos. Tienen más autoridad que una persona con camisa blanca que abusa de los niños. Camisa blanca, manga corta y pito que abusa de los niños. El Centro Eccursionista Loyola. Tienen más autoridad a un profesor. Un profesor tuvo que entregar su resumen a los jesuitas Loyola. A los decanos. A los directores de Loyola. Tuvo que entregar su resumen y ser aceptado o aceptada. A mi madre la aceptaron. Armida. Español Bisonó de Pichardo. Dio clases en el colegio Loyola. Y no lo quiere aceptar el colegio Loyola. ¿Por qué? Yo quisiera yo saber. Porque si yo estoy hablando en pleno español. Yo conocí a la profe Socorro. La profe Gladys. Profe Rafaela. Yo conocí a toda esa profesora. Profesora María Dolores. Cristiana. Profesor Valdera. Yo conocí a todos esos profesores. Profesor de religión. Profesor de francés. Profesor de deporte. Ricardo. Cuchito. Báez. Profesora Yasmin. Yo conocí todos esos nombres. Todos esos profesores continúan. Profesora María Dolores. Son eliminados esos nombres de los récords. Quisiera yo saber por qué. Porque se tienen que proteger los derechos de los niños. Los niños estudiaron. Y se graduaron. Tienen que protegerse de sus derechos. Y mi profesora. Mi madre Armida. Dio clase de arte en el colegio Loyola. Tienen que protegerse de su derecho. Porque ella es madre. Ella es esposa. Ella es hija. Ella es hermana. Tienen que protegerse de su derecho. ¿Cómo se protege de su derecho? Mencionando su nombre. ¿Por qué no se menciona su nombre? Porque obviamente no le quieren pagar su pensión. No le quieren pagar nada que tenga que ver con Toma Eduardo. Ni con Leonor. Ni con Oliver. Nada. Absolutamente nada. ¿Y por qué diría yo? ¿Por qué pasa eso? Porque hay racismo. Luis Abinader. Corona. Dice ser graduado del colegio Loyola. Pero no permite. Estudiante de Redemption 2007. Que vayan al colegio Loyola. A hablar de cualquier tema. No permite. No permite que estudiante de Expuse 2005. Vayan al colegio Loyola. A hablar de cualquier tema. ¿Por qué será? No todo es centro acusaciónista Loyola. Y si hay un testigo. Y una víctima. Del centro. De lo que es el centro acusaciónista Loyola. ¿Por qué no me quieren escuchar? ¿Por qué? Yo quisiera yo saber. Si. Leonel Fernández. Viaja. Ha viajado a los Estados Unidos. A hacer campaña con la fuerza del pueblo. Ingrid Mendoza. Ha viajado a los Estados Unidos. Hacer campaña con la fuerza del pueblo. Luis Abinader. Ha viajado a la Casa Blanca. A New York. A California. Como presidente de la república. ¿Por qué Farid de Raful no me devuelve eso a mí? De mencionar mi nombre. ¿Por qué Farid de Raful no quiere decir Oliver Pichardo Espaillat? Es primo de Raquel Pichardo Espaillat. De Raquel Pichardo Canela. Primo de Raquel Pichardo Canela. Que se casó con Amin Raful. ¿Por qué no lo quiere decir? Farid Raful se va a retirar. Del Senado. De la República Dominicana. A los 44 años de edad. Muchos hablan. Por ejemplo. En la. En los debates. De la vicepresidenta. De la mujer. Raquel es mujer. Aquel Peña es mujer. Ingrid Mendoza es mujer. Y la del PLD también es mujer. Hay tres mujeres que hablaron. De que algún día quizás. Una mujer sea presidenta de la república. Pero no. Farid de Raful dijo no. Con uno está bien. Cuatro años y ya. Así como dice Luis Avila. Ya con uno está bien. Como Hipólito Mejía dicen. Con uno está bien. Ya ellos hicieron el robo. Ya. Ya Hipólito Mejía hizo su robo. Su robo de banco. Ya Hipólito Mejía hizo su robo. Con uno está bien. Ya. Ya yo resolví. ¿Tú quieres pan ahí? Así yo veía la entrevista de Hipólito Mejía. ¿Tú quieres pan ahí? Y le daba por la cabeza a un moreno. Y yo. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué presidente es Hipólito Mejía? Así vimos anda él con lente azule. Lente azule. En frente del presidente Luis Abinader. En exhibiciones del ejército de la República Dominicana. Anda con lente azule. Lente azule. Parecía un diabólico. Parecía un diablo. Y así mismo habla Luis Abinader. Como que no le importa nada. No sabe español. No sabe inglés. No, no, no. No quiere comunicarse. Con los dominicanos que viven en los Estados Unidos. Y Raquel Pichardo Canela. ¿Por qué no es dejada ser libre? Farid Raful. Deja que Raquel Pichardo Canela se exprese con su primo Oliver. Pichardo España que vive en New Jersey, Estados Unidos. Déjala ser libre. Y no engañes más. Es muy fácil cuando Farid Raful se tira foto en Instagram. En el story. Estoy participando. Yo no sé qué es lo que hablan la gente. Yo estoy participando. Ella está sola. Y todos mis primos, ¿dónde están? Todos mis primos, ¿dónde están? Todos mis tíos y mis tías, ¿dónde están? Mi hermano y mi hermana, ¿dónde están? Y te hubieran dado cantidad de quejas sobre Raful. Raquel Pichardo Canela te hubiera dicho cantidad de quejas sobre Farid Raful. Pero no la dejan hablar. No dejan hablar a los Pichardo Ortega. No dejan hablar a los Pichardo Canela. No dejan hablar a los Payá Ureña. Mi prima Thaís y Nelson Rodolfo hubieran dicho cantidad de cosas sobre Farid Raful. Es como dice. Como dice el que está en moca. Que la gente no habla. La gente no habla porque tiene miedo. Tiene miedo. Que vive en una dictadura. Tiene miedo que le van a quitar su tarjeta. Súperate. Vive en una dictadura. En frente de Farid Raful. Un líder. No abandona al pueblo dominicano. Cuando mueren 4,384 dominicanos. Farid Raful no es un líder. No es una líder. No quiere ser presidenta de la República Dominicana. Es una ladrona. Su padre. Tony Raful. El embajador para Italia. De la República Dominicana. ¿Tú sabes qué? Le roba el dinero. Del Vaticano. Que va para la República Dominicana. Robado así. Nada más un solo. Un solo. Una sola vez y ya. Así que resuelven los Hipólito Mejía. Los Luis Binader. Y los Raful. Una sola vez y ya. Robaron el banco y ya. Está. Apnea. Manelic Mejía. Celebrando con un pez gigantesco. Más grande que yo. Yo lo que tenía un pececito. En mi pecera. Y Manelic me dijo. Wow. Agarré el pez más grande. En este bote millonario. Y los pescadores. Que señaló. Que le enseñó. De boca chica. El presidente. Leonel Fernández. Que dijo. Que están pasando hambre. Los pescadores dominicanos. Están pasando hambre. No hay comida en la nevera. De un pescador dominicano. Pero Manelic Mejía. Amnea. Que se casó con Farah Raful. La hermana. De Farah Raful. Tiene su nevera llena. Tiene cuatro y tres neveras. Tiene tres y cuatro neveras. Llena de comida. Llena de comida. Él sabe demasiado. De pescar. De pescar. Siendo de que un. Un cirujano. De cirugía plástica. Que ve seno. Y parte privada. De las mujeres. Para hacer una cirugía. Fraudolenta. Que no necesita la mujer. Dios creó. Una mujer perfecta. No necesita cirugía plástica. Que lo prueba. Que lo prueba. El virus pandémico mundial. El virus pandémico mundial. Prueba. Prueba. Que Faride Raful. Farah Raful. Tony Raful. Tony A.B. Raful. Manelic Mejía. Son un fracaso total. Total. En sus. En su resumen. Y en su. Profesión. Fracaso total. Lo dice Oliver Pichardo. Es para allá. Luchando por los dominicanos. Y lo menciono. Que fácil es decir. Yo soy hermano. Tomás Eduardo Pichardo. Es para allá. Y Leonor Pichardo. Es para allá. Hijo de Armida Mercedes. Es para allá. Viz o no de Pichardo. Y de Tomás Pichardo Ortega. Lo digo con orgullo. Con orgullo. Pasen buenas noches. Y luchen por los desaparecidos. Pues son importantes.